¿Quieres que la gente te conozca? PubliaWeb pone tus avisos en el internet Vamos a seguir con el tema contabilidad y aquí muestro el resultado de la contabilidad y en el primer vídeo empezamos con la balance general. ¿Qué es la balance general? La balance general usted presenta al fin del año para saber cómo está el estado de su empresa al fin de año y con qué valores vamos a empezar el próximo año. Esta es una información importante para usted que usted sabe que tengo y que debo y también los bancos y otros socios y cualquier gente vinculada con la empresa pueden tener un interés a saber estos datos. Empresas de acciones grandes tienen que presentar la balance general a sus accionistas y también usted siempre debe ser buen informado que tiene porque en este también se determina si usted puede emitir dividendas o no si no hay dinero no puede se puede pagar dividendas. Vamos a ver las cuentas que están en este balanza la contabilidad funciona así se dice contabilidad doble porque aquí hay un columna que son los activos y aquí hay un columna que son los pasivos pasivos y el patrimonio. En la balance general usted van a encontrar cuentas. Durante el año usted acumula las cifras en las cuentas y al final del año usted cierra la cuenta y escribe el resultado aquí. Y lo que es muy importante el parte activo tiene que tener el mismo valor como el parte pasivo y financiamiento por patrimonio. Si no, usted lamentablemente cometió un error que usted tiene que arreglar antes de entregar la balance al público. Vamos a ver qué son las cuentas aquí. Las cuentas aquí son ordenadas por liquidez. Este significa el dinero podemos sacar al tiro o no podemos sacarlo y tampoco tocarlos. Yo ordené aquí que yo puse lo menos líquido arriba y lo menos tangible arriba y abajo. Yo tengo lo más líquido y los más tangible. Algunos hacen el orden al revés. Este no tiene ningún efecto. Tampoco en los números de cuentas se puede ocupar el plan contable general que ocupe aquí o otro plan de cuenta. Los números y el orden no importan. Lo que importa es el orden y que hay cuentas. Así vamos a empezar aquí con las cosas menos líquidos, más fijos y vamos a ver cómo se presenta. Aquí yo tengo el activo no creyente. Estas son inmobiliaciones intangibles, son inmobiliaciones materiales, derechos, instalaciones que yo no puedo sacar por ningún manejo de la empresa sin la empresa dejar existir. El activo no creyente debe tener su origen de financiamiento del financiamiento básico. Es el capital y subvenciones y es de categoría, en otras palabras, el patrimonio. Si el activo no creyente no es financiado por el patrimonio, usted siempre anda en el peligro que un acreedor saca el dinero y el negocio se termina. Aquí tenemos las existencias. Son materiales y bienes que la empresa tiene para vender y ejecutar su trabajo o producción. Este se puede financiar por daudas, por préstamos y créditos, pero tienen que ser daudas a largo plazo. ¿Por qué? Cuando alguien viene, un acreedor, y pide su dinero y usted no puede comprar existencias, su negocio funciona tampoco. Aquí hay que ver existencias financiado por capital propio, por el patrimonio o por daudas a largo plazo. Y este tiene una larga fila aquí, hasta terminan los números 3 aquí. Aquí tenemos los deudores y los acreedores por operaciones comerciales. Esto significa, este es dinero que circula todo el año por su negocio. Y uno se puede sustituir en caso de peligro por el otro. Cuando usted debe al proveedor y usted necesita el dinero, usted puede decir, cliente, págame por favor al tiro, yo necesito el dinero. Así no hay ningún peligro que el negocio se acabe. Después viene la parte personal, sus empleados. Aquí son los préstamos que usted ha dado a sus empleados. Y cuando él no tiene poca disposición a pagar, se descuenta el sueldo. Después vienen las administraciones públicas, la IVA que usted debe al estado y el IVA que usted puede cobrar al estado, la IVA soportado. Y al final aquí tenemos los ajustes. Este significa cuando tenemos gastos que se provocaban en este año, pero se cobra el otro año. Este vamos a escribir aquí para tener un orden en el estado del resultado después. Y después vienen las cosas más liguetas, la caja y los bancos, donde nosotros podemos sacar dinero siempre. Este es el estado de balance general, un foto del estado de su empresa en un momento al fin del año. Espero que este video les sirvió. Muchas gracias. 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 Gracias.